1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás, 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, granja como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Aunque me vuelan a llorar, yo no sé, un pasito pa' atrás María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un enemigo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, granja como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Aunque me vuelan a llorar, María, María, a mí que me esperas 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, está caliente y fría, que siquiera bebe de seguro se va a matar Un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás Aunque me muera ahora, un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás Un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás